Unos minutos más para dialogar con el Presidente de la República y conversar con el Presidente. Presidente, buenos días. Presidente, buenos días. Estamos en Ligo Parate de Perú. Importante, sin duda, este compromiso que ha sido firmado entre los gobiernos regionales y que comprometen a los ministerios. ¿Qué garantiza que este compromiso no sea solamente una simple firma y que se lleven a cabo claramente estos objetivos para erradicar la desnutrición? Este es un acuerdo de diversas instancias del gobierno, las tres instancias, gobierno central, gobiernos regionales y gobiernos locales, con la suscripción de un convenio en el cual hay compromisos a cumplir. Por lo tanto, yo he sido testigo de esta firma. Hay una posición de participar de manera activa en los gobiernos regionales. Yo creo que la garantía está no solamente, más allá del documento firmado, está en la voluntad política de los diferentes actores de la política que queremos justamente luchar, erradicar la desnutrición de una ciudadanía joven que aún no vota, que no tiene mayor interés político y que creo que eso puede, de alguna manera, darle una nueva cara a la política, una cara más sensible a lo social. Yo creo que el compromiso está en la voluntad política. Se ha mencionado un fondo de inversión para combatir la desnutrición, cerca de 1.700 millones. ¿Este fondo va a incrementarse en los próximos años? Así es. Carolina, es 1.700 millones. 2.700, perdón. Corrijo. ...en el presupuesto público. De aquí nos estamos comprometiendo que entre el 2013 al 2016 ese presupuesto no se puede reducir, solo puede incrementar. Porque el compromiso es que existan los recursos en el gobierno nacional como en los gobiernos regionales para que podamos enfrentar y vencer a la desnutrición. Listo, presidente. Entonces, el objetivo es, claro, reducir 13 puntos porcentuales en el 2016. ¿Se va a cumplir? Bueno, eso es lo mínimo. Lo que queremos es erradicar la desnutrición. Es difícil ponernos metas perversas porque eso sería también admitir que va a haber un porcentaje todavía de desnutridos. Y como gobierno no vamos a luchar para que lleguemos al máximo esfuerzo a fin de que podamos decir que se erradicó la desnutrición. Es importante señalar lo que ha dicho Carolina sobre el monto de 2.700 millones de soles anuales. Y es importante resaltar lo que ha dicho nuestro presidente regional de San Martín, César Villanueva, en el sentido de que aquí está la voluntad política de todos los gobiernos regionales. No es solamente un gobierno regional, sino son todos los gobiernos regionales y que a través de ellos también vamos a articular a los alcaldes. Así es César, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos trabajando. Presidente, hay un tema muy importante que el 1 y el 2 de octubre se va a realizar esta cumbre con los países árabes. Se han comprometido ya los reyes de Marruecos, de Jordania y el presidente de Líbano. ¿Cuál es la expectativa para el Perú y para Sudamérica? Bueno, la expectativa peruana, la expectativa latinoamericana, la expectativa de los países árabes es que hoy día América Latina es una región, digamos, que no ha sido golpeada contundentemente por la crisis que está viviendo Europa, Estados Unidos y parte del Asia. Por lo tanto, aquí estamos manejando una política económica seria, hay una estabilidad macroeconómica, hay un clima muy importante para las inversiones y el mundo árabe lo que está viendo es también dónde pueden invertir y han visto que América Latina sería una de las regiones hoy día que presenta las mejores condiciones de inversión. En segundo lugar, creo que ambas regiones tenemos mucho que aprender de nosotras en el tema de educación, en el tema de salud, en el tema de industrias, en el tema, por ejemplo, de desarrollo petroquímico, desarrollo del petróleo y el tema, por ejemplo, de trabajar en las rutas comerciales a través del mar, ¿no? Recibiendo entonces al presidente de la República, claro, ministra. Mira, por favor, la maravilla de comidas que nos han ofrecido aquí en San Martín, miren, por favor, la diversidad de productos y eso es lo que queremos, que nuestros niños no solamente coman bien, sino que coman lo que produce su tierra. Y esta muestra es justamente parte de ello, todo producido con insumos locales y con las tradiciones culinarias. Necesitamos potenciar el patrimonio alimentario de las regiones y este es uno de los esfuerzos en los que estamos comprometidos. Listo. Bien, el agradecimiento a la ministra Carolina Trivelia, presidente de la República, Ollantumala, quienes participan ahora de esta feria de productos nutritivos que se han elaborado para los niños menores de 5 años, quienes son propensos a la desnutrición infantil. 2.700 millones, entonces, es el fondo que se plantea para combatir este problema que aqueja a muchos gobiernos regionales. Las regiones con mayor desnutrición, ya lo hemos mencionado, son Huancavelica en un 54%, Cajamarca en un 40%, Ayacucho en 38%, Apurímac también 38%, la región de Huánuco tiene una desnutrición infantil de 37%, y así como hay regiones que cuentan con altos índices de desnutrición, también hay quienes cuentan con una baja tasa de esta como en Tacna, que es el 3%, Moquegua, 5.7%, y Lima, 8.9%. Son los alimentos de esta zona que ahora degusta tanto el Presidente de la República, la Primera AME de la Nación, así como la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Carolina Tribel. El agua sin duda será un tema importante que se va a tomar en cuenta, sobre todo la solicitud del alcalde de Quechua Huaycu, Wilber Guerra, alcalde muy joven, con 23 años de edad, quien ha solicitado la construcción de agua y desagüe para este centro poblado. Tiene la actividad que se desarrolla en el distrito de Lamas, provincia del mismo nombre, en la región San Martín. Es el centro poblado Quechua Huaycu, que cuenta además con 20 anexos. La población se ha congregado el día de hoy en esta plaza denominada Plaza de la Cultura, para este compromiso de voluntades, compromiso nacional de lucha articulada contra la desnutrición crónica infantil. Será el CIAS, como ya lo hemos mencionado, que es la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales, quienes estarán a cargo de las estrategias, de las acciones y de todo lo que tiene que ver para combatir este problema. Como lo hemos mencionado, el objetivo principal del gobierno será reducir hasta el 2016 la desnutrición crónica infantil en 13%, actualmente se encuentra en 23%, es decir, para el 2016 se espera que esta se reduzca en 10% o menos, según lo ha indicado el presidente Ollanta Humala. Recibe el saludo afectuoso de la población que se ha congregado aquí en la Plaza de la Cultura, del Centro Poblado Quechua, Huaycu, saludando al presidente Ollanta Humala, la primera ama de la nación, Nadine Heredia, y al presidente de la región San Martín, César Villanueva, presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, quien ha suscrito este compromiso y que ha sido entregado en las propias manos del presidente de la República, Ollanta Humala. Bueno, el saludo todavía de la población quienes ya van despidiendo al presidente de la República luego de esta actividad que se ha desarrollado a partir de las 11 de la mañana. Por primera vez, los sectores y niveles de gobiernos están organizados para luchar contra la desnutrición crónica infantil en el país. ¿Están buscando? ¿Manuel, dónde está? Ahí están poniendo. ¿Están haciendo? Bueno, ya se despiden entonces el presidente y la primera dama de la nación de los pobladores del centro poblado Quechua, Huaycu. ¿Está abajo, está abajo? Bien, continúa entonces aquí la presencia de la pareja presidencial ya culminada esta actividad y el compromiso de las autoridades regionales y de los ministerios para llegar a cabo las políticas necesarias para combatir la desnutrición en el país. En el Perú la desnutrición crónica infantil es un problema persistente hasta el año 2011 se han identificado cerca de 600.000 niños con desnutrición según el nuevo estándar de la Organización Mundial de la Salud. Ha anunciado el presidente durante su discurso el fondo de lucha contra la desnutrición que va a contar con recursos que bordean los 2.700 millones de soles por año. Tema que ha sido comentado por la ministra de Desarrollo e Inclusión Social Carolina Tribeli en breves palabras también con TV Perú. Bien, al parecer había culminado el recorrido en las carpas donde se han instalado las diferentes instituciones del Estado sin embargo continúa el recorrido tanto el presidente de la República, Ollantumala como la primera dama de la Nación, Nadine Heredia.